Hoy tomo la guitarra y toco por ti No sé tocar siquiera, esta es la vez primera Más toco por ti, mi corazón canta, mi voz está alegre Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás Los prados tienen flores, que huelen a ti Podría hoy morirme, después de haberte visto, no pido ya más Primera cosa bella, que encuentro en mi vida, ha sido tu sorrisa, ha sido tu Al fin tendo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su Mi corazón canta, mi voz está alegre Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás Primera cosa bella, que encuentro en mi vida ha sido tu sonrisa, ha sido tú, al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de tu luz. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre, amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás, mas tú comprenderás. Amore.